Life is life, Emilce Pizarro, para vos. ¿Alguien quiere un huevito de chocolate? Todos, todos. ¿Lo quieren compartir? Lo compartimos en vivo. Yo quiero la sorpresa. Este programa arranca con una buena y esa buena es que Matata va a donar un huevo de chocolate. Para Juan. Voy a tener dos. Para Juan, que tiene uno solo. Se completa la huevada de Juan. No es para ocho un huevo solo de chocolate. Se completa el Tetris de Juan. El Tetris de Juan le gusta la sorpresita. La mitad con sorpresita y la mitad sin sorpresita para que le copa a la escena del fideo de la dama y el vagabundo. Yo no te puedo comer. Ya estaban pensando en una porno. Vieron el fideo de la dama y el vagabundo. Ariel Cipola, Servicio Secreto. ¿Sabes lo que le pasa al amigo de la AFI? Que él vio el meme de la dama y el vagabundo. Están tomándose una raya. Tremendo. ¿Vieron? Están los dos perritos, pero tomándose una rayita ahí que la tienen peinada. Ariel hace seis meses estaba encubierto en los cotos de la nus para deschavar todo y no... Y se terminó enganchando. Y sí, también otra. Estamos comiendo. Estamos comiendo, así que voy a tener que hablar. Una buena, una buena. Es jornada de una buena. Es un hermoso jueves 11 de abril, queridos amigos. Es noche de copa, semana de copa. Noche de copa va a ser todos los días de acá dentro de varios meses porque hay un montón de partidos. Ayer me pasó lo mismo. Busqué Racing y no lo daban. ¿O sí lo daban? Yo creo que lo vi en DirecTV. En DirecTV solamente, claro. Pero ahora no tengo DirecTV. ¿Te das cuenta? La vida. Yo dejo de tener en breve. ¿Ah, en serio? Eso. ¿Se aumentó mucho? Como todas las... No te quejes y decís que te encantaría seguir teniéndolo. Fíjate si te llevas tan... No, no, porque la amiga ya no laguna más en DirecTV. Ah, ok, ok. Ese es el temita. Me lo perdí, pero... ¿Qué es Panamá? 3 a 0. Qué bien que está Salas. Una buena para los hinchas de Racing. De Racing, Salas. No es Marcelo Salas, pero... No sé si es tan bueno, pero es fuerte, potente. Va para adelante. Es un tanque. El pase de maravilla, Martín. Qué bien, maravilla. La sensación de ayer es eso. No sé si es tan bueno, pero fue muy lindo y muy... Muy importante. Como tranquilizador que sin Juanfer, ¿cómo funcionaron Salas y Maravilla? Y Maravilla, muy bien. ¿Me puedo decir una cosa? Hoy el programa... De Maravilla. En un abril de cerro de ojos termina el programa. Porque la cantidad de cosas grosas que van a pasar hoy, esa es la primera buena del día, me parece. Y la columna de Santi Bilinqui ya es una buena. Buenísima. Cada vez que viene Santi, que es un ejemplo de un chabón que mejora todo el tiempo, ¿viste? Y que se preocupa por pensar, por buscar, por encontrar las maneras, los enfoques, que se desafía a sí mismo, me parece cuando... Un curioso por naturaleza. Sí, pero aparte se expone a... Decime, si pensás distinto, así aprendo, ¿viste? Siempre está expuesto a eso. La verdad que Santi Divino, el 21, ya muy mencionado y transitado, no lo voy a mencionar nunca más. Vienen los aztecas. Una buenísima que vengan los aztecs. ¿Hoy sabemos de qué es, perdón? Sí, es sobre fútbol amateur. Me encanta, me encanta. Imagino muy buenos momentos, muy buenos videos. No, está la mezcla del fútbol amateur actual y de lo que ha sido el fútbol ante el profesionalismo. No sé si... Para mí van por ahí, perdón. Van por ahí. Para mí deben ir por ahí porque vieron... Yo esperaba algunas piñas, algunas jugadas de pibitos buenos. Viste que está la discusión, no sé, cuando yo era chico en el gráfico te decía cuántos torneos tenía cada uno. Ahora se sumaron los amateur sin debate. Y a algunos no nos interesa tanto que se sumen porque no nos conviene tanto y a otros, no sé, Racing tiene mucho torneo amateur. Claro, sí, River tiene uno y Boca tiene como seis, o sea, en esas tablas generales donde se cuenta todo y todo vale lo mismo, Boca parece muy alto en nacionales donde River siempre dominó. ¿Habrá un alumni, por ejemplo, en algún torneo así que haya ganado o algo? Eso es lo que no sé de los torneos amateur, vamos a aprender hoy. ¿Campeonatos ganó alumni? No sé, algo quizá ganó. Racing fue el primer tricampeón, por ejemplo. Huracán fue el segundo grande porque ganó dos campeonatos y casi tres. Después Boca ganó como seis y fue el primero que se fue de gira a Europa, como primera vez que el fútbol argentino está de gira. Y River ganó uno solo, creo, en el amateurismo, es hasta 1930. Para mí está bien que se cuente, aún con que River tiene uno solo y Boca tiene como seis. Yo quiero que vuelva un equipo que jugó igual en fútbol profesional también, pero en el ascenso que era Piraña, de ahí salió Ernesto Grillo. Quiero que vuelva Piraña porque no puede tener mejor nombre junto con Zacachispas, por supuesto. Muy bueno, bueno. Los dos mejores brenoms. Zacachispas estaba allá y Riestra, alguno de esos estaba. O Barracas estaba. Barracas es muy bueno. Barracas creo que estaba en amateur, en el fútbol amateur. Unabuena, amigos. Noche de Copa, hoy. Ayer perdió San Lorenzo sin patear al arco. Ganó Racing y hoy juega River contra el Bolso, ¿no? Que no, ni no. En el Monumental a la noche tenemos Noche de Copa. Ahora hablemos. Y 4-7-7-5-6-6-6-8-8 para salir al aire en una buena o para grabar. 68-61-104-3. Vi un poquito de Inter Miami. Yo veo siempre... Es ahora. Yo estoy con una cosa de... Yo vi un ratito también. Si en un momento quiere parar él, yo ya le agradezco todo lo que me dio, ya nos dio todo. Lito, no le voy a exigir nunca más nada. No le pedimos nada, no le pedimos nada. Pero es un corso, loco. Son los Globetrotters y hay algunos que no pueden jugar. Ese arquero, dejame joder. Ese arquero no puede jugar. ¿Qué querés si se llama calendario? Es increíble. Lo primero que pensé es ¿qué está pensando Lito en este momento? Y había un jugador, el manjazón, que también era el jugador calendario. El jugador calendario. Es el arquero que se hace goles solo. Se hizo un gol solo. Tenía un delantero. ¿Lo viste? Se la pasó al delantero. Se hizo un gol. Se hizo un gol el arquero. Se hizo él el gol. Se la pasa al arquero y el arquero dice bueno, está bien, gracias. Pero dos minutos antes, un defensor se la quiere pasar al arquero y es interceptada también. No termina en delantero. Sí, y el otro gol no sé si es Tommy Avilés el que rechaza para adentro y gol. O sea, dos de los tres goles que se comió. Iba perdiendo 3-0, el partido de hoy en día lo perdió 2-1, el global 1-5. Un poco fuerte. Igual está bien. El Rayados es un club muy fuerte, el Monterrey. Pero siempre que aparece un jugador que no funciona bien en Inter Miami se dice, y con un buen arquero ya está. ¿Es solo eso? No, es más, es más. Con un buen arquero cambia mucho para mí. Yo creo que en algún momento se habló de Armani. Jugaron con tres centrales, para mí con Armani les cambia mucho. Con el loco Gatti cambia mucho. Un atajador. A este nivel voy yo y cambia mucho. Tienen tres centrales, uno es Tommy Avilés y lo pagaron ocho palos a Racing. Tenía dos partidos en primera, es bueno el pibe. Tiene dos partidos en primera y ahora jugó cuatro partidos. O sea, está empezando. El Chelo Weygan, ayer parece que no tuvo un juego. No, el derecho no jugó bien. Jordi Alba y Chelo Weygan son los... No, no. Ese es Grisle, no sé, hay uno que no pasaba nada. ¿Y qué pasa con... Fede Redondo está lastimado que para dos meses. Tiene para dos meses, Fede. ¿Y la novela con el argentino este que boqueó y qué sé yo? No, no, no se saludaron. No, iba en tercer. No, ya es. No, te van ganando tres. Está terminada. En una cancha que se levantaban los panes de pasto. Cualquiera va corriendo y se levantan los panes de pasto. Ahora el que... La porquería de cancha. El que tiene un nivel altísimo de Maximeza. Es un fenómeno. También tiene jugadores vertebrados de Maximeza. Tiene buenos jugadores. Hacía mucho que no lo veía Maximeza. Es muy bueno. Es el mismo de siempre. Sí, sí, muy hábil. Me encanta lo que juega ese chabón. Es muy bueno. Bueno, una buena es que Maximeza juega bien a la pelota. Total. Y el Inter Miami quedó eliminado de la conca champion. Pero acaba de comenzar su campeonato, su liga. Una buena es que hoy recibí a la mañana un mensaje de mi padre que me dice mañana me lo busco a Ramón y me lo llevo a dormir a casa. Bien. Y eso confirma el festejo de aniversario. Ah, ¿cuántos? Doce. Bien. Muy bueno. Doce pirulos cumplimos de pareja. Así que mañana ahí festejo, entre otras cosas, por la buena que... ¿Qué van a hacer? Entonces, íbamos a ir al teatro, más no conseguimos entradas porque quedaba una como que tenía en fila 8 y otra en fila 9. ¿Qué iban a ver? Lo que el río hace de las mellizas marugas. Sí. No conseguimos, sacamos para más adelante. Bien. ¿Y entonces? ¿Van a comer? Y ahora estamos con... ¿Van a comer? Entonces, nos miramos... ¡Afogato! Todavía no definimos qué hacer. Después salen las recomendaciones internas de restaurantes románticos. ¿Querés que te con... Yo te puedo mandar un bar, si querés. Bueno, dale. Pero a merendar. Yo mando a merendar. No, no, no. Café no. No, no, no. Una buena para mí es el chat de todo pasa. Es una buena. Ayer se encendió. Hijos de puta. Me perdí media hora desconectado y de repente hay 100 mensajes. Tremendo. Era mucho. Para mí iba para arriba un poquito y ya lo agarrabas. Era una buena discuración. Me lo perdí. No, pero en un momento entraron 20 mensajes. Me quedé afuera. Digo, ¿qué pasó? A raíz de un sorteo que hizo un árbitro para quien elige el saque y quien elige arco. Se vio, se vio, se vio. ¿Eso dónde pasó? No sé. Eso, eso... Para mí es fútbol amateur. Ah, ok, ok. Para mí el fútbol amateur circuló mucho, pero para mí el sorteo que hace el árbitro que da dos opciones, una es mina fea y la otra te la podés imaginar, que es entre qué y qué. Perrito de raso o perrito adoptado. Puede ser desde lo lindo o pancho sin papita o pancho con papita. Para mí habría que buscar y si no también otra. Muy difícil. Te digo que ahí no la vieron todavía las marcas metidas en el fútbol. El sorteo. Que el árbitro está obligado a hacer una pregunta y que tenga un papel con la respuesta. Entonces, suponete, ya entra la reconocida gaseosa o una bebida fea. Sí. ¿Viste? ¿Para qué? Tenés que promocionar también. Para mí, para mí. Pero a la vez el otro te puede decir, yo quiero la fea y es un tiro en contra para la gaseosa. Uno te dice, no tomo esa gaseosa. Sí, no hay nada más feo que tu gaseosa. Hay margen de error que no lo podés manejar. Pero te dice, charlar con el chofer de Cabify o no dirigirle la palabra. Y tiene la respuesta. Está bien metido el chivo. Está bien metido el chivo. Se abre la puerta para eso. Dicho esto, 4775-6688. Para grabar su mensaje, para salir al aire, 6861-1043. Para grabar una buena, el que tenga ganas puede salir y compartir una buena con nosotros. Hoy viene mi hijo a la radio, esa es una buena. Hoy comimos gracias a Villegas Restó. En Alicia Moro de Justo 1050. Experiencia Villegas, 4343-0108. Una buena es la comida que tuvimos. ¿Cómo vas a ser hoy en el 21? Porque generalmente cuando viene gente, lo primero que decimos es... Los queremos destruir. Vamos a ser pelota. Y hoy viene gente que crees. Los vamos a destruir. Adentro de la cancha no hay amigos. Adentro de la cancha no hay hermanos. Hermano Milito. No hay vínculos. Ay, Matías. Adentro de la cancha. Hermano Milito. En la nota va a haber buena onda. En el 21 se pica. Y convengamos que son una dupla que está teniendo una temporada buena. Más la prensa los está mirando con cierto mirad. Para mí no estamos jugando bien. No, no. Están jugando desconcentrados. Están sobrando algunos partidos. También que le tocó a algunos rivales quizás de menos fuste. No, eso es lo que más... No, no, no. No ganaron. Nos salimos con Guido Berkovich y Juan Martín. Ese les dolió. ¿Les dolió? Ese nos dolió pero porque pifiamos en un par que podríamos... Nos ganaron bien. Nos ganaron bien. Ellos jugaron muy bien también. Hay algunos... Cuando vino Anaís... Anaís Castro no ganó ella. Con el querido Diego Poggi. Ellos jugaron muy bien. Hubo otros que lo perdemos. Jugamos contra los drogadictos. Tremendo que te ganen dos adictos. Los drogadictos son las más libres que adictos. Adictos y adictos peores. Pero son escolarizados. Son universitarios. Ah, bueno. Que ganaron dos adictos que te sobró en el partido vos decían... No, no, responde cualquier cosa que en total ganamos. O sea, sacando la lógica del juego. Tremendo, tremendo. Tremendo en todo. Tremendo. Brindo por la Champions League. ¿Una buena? Sí, una buena. Semana de Champions no te defrauda nunca. Tenés cuatro partidos. Los cuatro están buenos, llenos de goles. Un hermoso. Sí, muy lindo. Hoy tengo una mala noticia. No fue casualidad. Mi hijo se compró el álbum de la Copa América. Bien. Juan. Además de que es muy caro todo ese mumillo. Están cinco lucas verdes abajo. No, no, empiezo a ver las selecciones, empiezo a ver los jugadores de cada selección. Creo que ya sé quién va a ser campeón de la Copa América y no es Argentina. No, vos te tenés que arrepentir. Uruguay. Uruguay. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Uruguay va a ser campeón de esta Copa América. ¿Por los nombres? Porque tiene un equipazo. El juego al verde. Sí, a mí me parece que también tiene un equipazo. No, lo dije. Uy, la puta que tiene un equipazo. Hay que saber hacerlo jugar. Y bueno, está bien a Bielsa. ¿Lo viste contra nosotros? Tiene a Bielsa. Bueno. Ojalá que no. Lo vi en Instagram en los minutos que no estaba al aire. Del discurso de Galtieri en la plaza, si quieren venir, que vengan, le presentaremos batalla. Hoy o ayer o en estos días, porque por ahí el posteo tenía un día, no lo sé. Sí, claro. Pero volví a escuchar ese discurso de golpe. ¿Y qué tal? Aleatoriamente. Es impactante escucharlo. La parte más conocida es la que está recortada, obviamente. Si quieren venir, que vengan, le presentaremos batalla. Y la gente estalla, diciendo, no vamos a permitir que toquen un metro cuadrado del sur argentino. La gente estalla. Porque yo, como presidente de la nación, chiflatina tremenda, tremenda. Vuelve a meterse en lo militar de que le hacemos el aguante. Pero lo que más me llama atención es lo que canta la gente. Cuando dice eso, Galtieri, la gente canta, lo vamos a reventar, lo vamos a reventar. Tipo escuela primaria. No, es increíble. Lo vamos a reventar. Igual pará, me viene una pregunta ahí. No, vamos a reventar. Gran inconsciencia. Tengo más cantitos, ¿eh? No, pero pará. Hay una cosa que es, con algunas cosas la gente explota a favor y con otras lo chiflan. Sí. Cuando él habla en primera persona de yo como presidente, lo chiflan. Sí. Irreductiblemente. O sea, es una chiflatina masiva. Y cuando dice, si pisan Argentina, los enfrentamos, se viene abajo la plaza de Mayo. Más cantitos. No, y dos cantitos más solamente. Habla de, no dice los países hermanos de Latinoamérica, porque sería un discurso poco común de humilico, pero dice los otros pueblos que me tocó la palabra poesía. Los pueblos, no dice hermanos, pero algo parecido. Pueblos de América que nos apoyan en esta cruzada. La gente estalla en una gran ovación y se pone a cantar Perú, 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 Perú. El mejor país de América. Y acto seguido, Uruguay, Uruguay. Cantaron esos dos países, la gente. Se ve que eran los dos que por ahí públicamente nos apoyaban. Hay que estar en ese momento, fue en el 82. No, pero el posteo era a favor o en contra de Galtieri. No, 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 era de Felipe Piña. Ah, ok, ok. Era de historia, no de Galtieri. Era como, se cumple el aniversario de este discurso. Claro, el 2 de abril fue la recuperación de Malvinas. Iba a decir la invasión a Argentina. No podemos invadir un terreno que es nuestro. Fue la recuperación de Malvinas. Y estamos a 11. Ponele que el 11, la tropa inglesa, dijeron, listo, pasó una semana, o se van o vamos nosotros. Claro, claro, claro. Mirá, no lo recordaba, solo recordaba esa frase. Pero Perú, Perú, me emocionó un poco. No, Perú, pero Perú, posta, baja, mira. En Perú, la gente, sos argentino y te tratan de otra manera. En otros países también, pero al revés. Pero en Perú te tratan bien, te tratan mejor, no quieren. Es notable, si vos fuiste, yo no fui. No, no, yo me quedé completamente enamorado. Vamos a estar escuchando a Galtieri. Vamos a estar escuchando a Galtieri. Con ellos hay un vínculo totalmente diferente a cualquier otro país de Latinoamérica. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Es impresionante. No, no, es tremendo, es tremendo. Una buena al aire, amigos. Y tiene la mejor cocina de todo el mundo. Hola, buenas tardes. La mejor cocina es del mundo. Hola, Matata. Sí, ¿quién es? Kevin, agarramos mejillas. Kevin Chuca, una buena, Kevin. No es una buena, es una fantástica, me parece. ¡Eso! Mi suera nos regaló un departamento a estrenar. ¡Vamos! ¡Eso es un suero, amigo! Yo me quiero casar con tu pareja. Pará, y obviamente que tienen un buen pasar como para regalarte. Pero tan buen pasar como para imaginarte que podía pasar algo así, o es totalmente sorpresivo. Eh, te lo resumo rapidito. Se ganó un premio de mucha cantidad de plata y el sueño de ella va a regalar el departamento a su hija y bueno. Pero yo quiero saber... Acá estamos. ¿Qué premio? ¿Una lotería, algo del laburo? Una lotería, una lotería. ¿Se ganó una lotería? ¡Qué genial! Se ganó la lotería. Se ganó la lotería. Como el pibe cantina. Claro, exactamente. Se ganó la lotería. ¿Cuándo se ganó la lotería? ¿Cuándo se ganó? Hace nueve meses, más o menos, ocho meses. Y en los pasillos de la villa se ganó. Todos queremos saber cuánto ganó. En la subida cantina. ¿Cuánto ganó? ¿Cuánto ganó, Aprox? Uno verde. Un palo verde, excelente. Muy bueno. ¿El derpa de cuántos ambientes? Es el sueño de todo ser vivo. Ganarte un palo verde en un sorteo. ¿Qué te regala? ¿Qué te regala? ¿Un tres ambientes, dos ambientes? Es un departamento de tres ambientes a estrenar planta baja con un patio en el fondo, digamos. Escuchame una cosa. Hermoso. ¿En qué barrio? En Rago Mejía. ¿Cuántos pisos el edificio? A nombre de Dios. Tres. Tres pisos arriba nada más. No jode tanto que te tiren cosas. Acá con Juan tenemos una pregunta. Vamos a la pregunta de Rior. ¿Vos estás casado con tu pareja? No. Estoy en pareja hace cinco años. Tenemos un hijo también. Papeles, papeles. Sin papeles. No, no, no. No nos preguntamos si hay vínculo. ¿Por qué ahora viene la pregunta? Pero si le regaló la suegra. Ella sabe que no va a ser de él. Le propuso matrimonio ayer. El departamento está... Pero el departamento, ¿a nombre de quién se puso? De ella, de ella, de ella. Está bien. Le regaló a su hijo un departamento. Le da un sufructo al mismo. Le han puesto el nombre de los dos también. No, Juan. El sueño de la madre le regaló un departamento a su hijo. No, porque no están casados. Es el casi marido. Bueno, ponle a la novia de Ramos. Yo te vale algo a la novia de Ramos. Yo te quiero bancar porque acá Juan y Emilce... Te quiero veros. Juan y Emilce están buscando la manera que vos podés desplumarla a ella. Y vos te estás portando como caballero, loco. De ninguna manera. Esa es la buena. Yo tengo otra pregunta. Y es, cuando ella gana este premio, ¿compre un departamento? Les dice, chicos, vengan a elegir un departamento. Vengan a elegir un departamento. Es una genia. Es una genia total. Pará, hoy un millón de dólares son mil palos. Ya me perdí con los señores. Porque mil es un dólar. Sí, 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 sí. Y que mil millones son un millón. Y le regaló... Mil millones. De pesos. De pesos. Tu pareja tiene... Son un palo verde. Sí, está bien. Es mucho mil millones. Espera. Me está diciendo mal. Está mal. Cien millones de pesos son tan mal. Son cien mil dólares. Cien millones de pesos son cien mil dólares. Nadie sabe. No, no, no. Un millón de pesos. No, no. ¿Y es Lucas? Un millón de pesos. ¿Y es Lucas? Sí, sí. Perdón, perdón. Si un millón de pesos son diez lucas. No, son mil dólares. No. Un millón de pesos son mil dólares. Sí. Un millón de pesos son mil dólares. Entonces, está bien. Cien millones de pesos son cien mil dólares. Y mil millones de pesos. ¿Se ganó mil millones de pesos? Sí. Y bueno, pero pensalo en dólares. Es un millón de dólares. A ter mil palos. Para qué... Un carretillo en la cabeza. Me quiero preguntar un poquito más de tu suegra. Yo sé que era la historia de tu vida, pero no importa. No, olvidate. Queremos salir a la guita. ¿Qué está haciendo con la guita? O sea, le regaló a alguien más algún departamento. Ella se va a hacer un viajecito. Es un ser humano tan humilde que tanto se lo merecía que no... Sigue trabajando normal. Va todos los días al trabajo. Reniega de los precios. Y la tiene invertida en, digamos, en verdes. Que obviamente no perdés plata nunca en este país. Y en algunos bonos, si no me equivoco, también. Pero tanto lo intrago igual. No, no, pero está bien. Por eso llama a qué harías. Y digo, alguno cambiaría su vida radicalmente. Y yo creo que lo más lindo que hay es mantener tu vida con un nivel de vida mejor. Y facilitarle la vida a tu hijo. Una casa mejor. Si te gustan los autos, tendrás un lindo auto. Si te gusta viajar, te darás un viaje. Y si no, no. Obviamente. Mantenés lo que te gusta. No, yo creo que si le preguntás a ella, te dice que de lo más lindo que le pasó es esto. Facilitarle la vida a su hija. Es lo que soñaba era darle. Pero hijo, esto me deja tranquila a mí. Para mí está bien. Para mí está bien. Lo digo en serio. Que no esté a nombre de los dos. En tanto en cuanto no estén casados. Inclusive, te digo más. Ponele que era tu mamá la que ganaba la lotería. E igual se lo iba a quedar ella si te separaban. Así que es lo mismo. Igual tengo la otra pregunta. ¿Me contás el día que los llama y le dicen me gané la lotería? ¿Jugaba siempre? ¿O ustedes ni sabían que jugaba? Sí. Es una amiga que jugaba, pero... O sea, jugaba el día que juegan, viste, que son 7, 8 números, que tenés que acertar al azar, una cosa así. Y ella iba y jugaba siempre a los mismos. Jugaba siempre a los mismos, jugaba siempre a los mismos. Y un día un compañero de laburo le dice, che, mirá que hay un ganador acá en San Justo. Y ella le dice, pero no, no creo que sea yo, no creo que sea yo, no sé qué, la, la, la. Va y efectivamente era ella. Qué espectacular. Y me llama a mi novia y me dice, ¿podés venir a casa? Yo estaba, no sé, no sé si estaba con mis amigos, una cosa así. Me llama y me dice, ¿podés venir un minuto a casa? Le digo, sí, ¿qué pasó? Si te puedo contar algo, que le digo, por favor, que le contestan ahí. Y ahora lo estoy contando a la radio. Pero ya pasó, ya sos propietario. ¿La dirección de tu suegra, che? No, y lo único, yo necesito saber, podés no contestarlo si querés, ¿a qué ganó? Loto, Quini, Quiniela, no sé qué, poseada. Creo que es, creo que es Loto, si no lo digo, o creo. Ese no sale nunca. Te quiero hacer una pregunta. 3.000 palos, no sé cuánto. ¿Cuánto se tarda en cobrar? Y la otra es, si cuando estás hablando de un palo... ¿Más con el ticket a cobrar? Porque no hay ninguna otra certificación. Eso, ¿cómo se cobra? ¿Cuánto se tarda? Y la otra es, si vos estás hablando de un palo, en realidad es 600.000, porque tenés un montón de impuestos, ¿o es un palo limpito? No, eso te digo, la verdad no lo sé, tanta info no tengo, pero sí sé que la única forma de certificarlo es con el ticket. Va con el papel y el ticket. No pierdas ese papel. ¿Dónde lo puse? Ah, ya no lo perdí. Sigo con preguntas. ¿Ustedes ya se mudaron al departamento este? ¿Cómo? ¿Ya se mudaron al departamento? Sí, ya nos mudamos. ¿Y ya la invitaron a ella como primera cena, alguna especie de regalo? Comprar una pizza Nuguis. No, todavía no. No, todavía no, todavía no, recién ayer nos mudamos. ¿Cómo se llama tu criatura? Prefiero hablar de si no nos mudamos. Está bien, está bien. Ya habló demasiado. Están llegando los mensajes, boludo, está contando mucho. ¿Dónde queda tu departamento exactamente? La dirección, el código postal y el piso, por favor. Sí, también tengo una especie de media buena más también, que un amigo me apreció empezar a vender con él los artículos que importan de Estados Unidos. y también se mostrará. ¿Qué es Morgado? Es Morgado, es Claudio Morgado tu amigo, ¿no? ¿Eh? ¿Morgado es? No. No. La mujer le puede hacer. Bueno, no está feta. Bueno. ¿Vos te hachivo? Sí. Dale. Dale, dale. Si total estás pasando necesidades. Se lo vamos a cobrar a tu suelo. Cobrémoselo. Este tiene. No. Dale, largalo. Es en Instagram, es pisani.store. Pisani.store. Perfecto. Bien. ¿Y qué traes de Estados Unidos? Traemos más que nada lo que es Anteojos de Sol, Ray-Ban. Uy, tiré la marca, perdón. Uy, se me tocó. ¿En Ramos Mejía? No, no, no. No, no, no. ¿Traes cenizas? Si te pido las cenizas de un tío, ¿me las traes? Sí. El kilo está 70 dólares. Está bien. Claro, es kilos y medio de cenizas. Tres kilos es como mucho. Es muy engañoso el tema de que te traemos algo por kilo, porque vos decís, me compro dos remeras de fútbol y no es nada. Después vienen en una caja gigante y terminás gastando más en el anclado. Te cagan con el embalaje. Bueno, un abrazo, vieja. Felicidades. Una buenísima tenés. Gracias, chicos. Es insuperable. No pongan la vara tan alta, la vara muy alta. Es fantástica. Porque alcanzaba conche ayer, cociné un guiso y me salió rico. También fui a comprar a un, tengo una buena gastronómica. Dije, voy a comer temprano. Quería comer a las siete y media de la tarde. No, matá acá. Fui a las siete a un bar de la vuelta, esos que lo vengo viendo cuando pase y dije, un día voy a comprar acá. Ayer pasé por tu casa y te iba a llamar para ver si estaba. ¿A qué hora? A las nueve y media de la noche. Estaba en la cama. Bueno, porque comí siete y media una milanga. Esa es una buena que probé el lugar y estaba muy rica. Y antes de entrar me encuentro con un Joaco Vítola con una bolsa con tartas. Que venía de un local de tartas. Así que ayer me recomendó un local de tartas al que iré aproximadamente y se me acabó la buena. Me gusta la vara baja que es baja. Comí una milanesa. Comí una buena. Me comí una milanga. No, y hubo una mala. Porque yo quise una, dije, hoy estoy con todo, me como una suprema suiza. Le dije, ¿puede ser una señora suprema suiza? Hoy me reviento. ¿Con papas españolas? Pará. ¿La suiza te gusta más que la Maryland? Es pregunta. El petitero pregunta. No, porque siempre la Maryland para mí es superior. Mirá, la respuesta es sí, creo. Igual es muy parejo, no lo sé. Pero das en la tecla porque cuando llega el pedido, la comida, tengo todo preparado, abro, me mandan una Maryland. Se distrajo, soy la que tomó el pedido. Te pedí una suiza porque estaba antojado y me mandaste una Maryland con banana y cosas que no me gustan. Y les puedo hacer una pregunta a la mesa en general. ¿Cuál es la diferencia, no lo sé, entre suprema de pollo y milanesa de pollo? La milanesa de ternera. No, la de pollo. Milanesa de pollo, suprema y lo mismo. Yo creo que lo mismo. Ah, tiene el huesito. Tiene el huesito para mí. El huesito tiene la suprema y el otro se hace con patamuslo. El hueso, claro. Es la misma explicación. La suprema tiene huesito y milanesa de pollo no tiene huesito. ¿Eso lo está diciendo con sustento? No, es así, es así. Comprá milanesa de pollo y te van a dar... No compro animales muertos. Ese va a ser mi programa. No, pero no murió. Animales muertos. No murió. Voy a hacer un programa con el de Fanta que se va a llamar Animales muertos. Si vos vas a la carnicería y decís, me das tres supremas, te dan tres pechugas. La suprema se hace con la parte superior del ave, es decir, la pechuga. Y la milanesa, en cambio, se hace con la parte inferior, los muslos. La patamuslo. Que no me gusta, prefiero la suprema. Mirá. Te la dejé pasar, ¿eh? ¿Qué cosa? Ah, no te la dejé. Ah, sí, obvio. Te la dejé pasar. ¿Hay alguien? Hola, buenas tardes. Un pergazado que me comí el otro día. Ah, hoy. Hoy al mediodía. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es? Celeste me llamo. Hoy también da Ramos Mejía como Kevin, el anterior. Vamos, Celeste. ¿Llamaste hace poquito, Celeste? ¿Cómo? Salió una Celeste hace poco, me parece que no puede ser. No, no era yo. Mirá, porque es un cielo celeste siempre. Celeste, ¿tenés una suegra? Sí, tengo una suegra, una genia, mi suegra. Claro, ¿qué vas a decir? No se está escuchando. No fue creyble, no fue creyble. ¿Es genia, me regaló un departamento para vivir y es millonaria o genia, es una buena persona? Es una buena persona. Está bien, está bien. Celeste, ¿una buena? Mañana me voy de vacaciones. Vamos, Celeste. ¿A dónde? A Mendoza, a tomar vinito. ¿Con quién vas? ¿Y cuánto tiempo? Me voy con mi novio. ¿Cuánto tiempo? Diez días. Muy bien. ¿A Mendoza o se van a mover un poco? Nos vamos a mover, vamos a San Rafael, Luján de Cuyo. Qué lindo. ¿Van en auto? Alquilamos un auto para pasear. Mirá. Muy bien. O sea, ¿van en auto hasta allá o van en avión hasta allá y allá tienen auto? Vamos en avión y alquilamos un auto. La verdad que es una buena porque estuvimos a punto de cancelar las vacaciones porque no sabíamos si llegábamos con la plata y de repente nada, pudimos acomodarnos, así que nos vamos y estamos muy contentos por eso. Mirá, match points. Qué lindo. Qué bueno. Sí, match points. ¿Ya tenés hecha la valija? No. ¿Con cuánto tiempo de anticipación armás una valija? Aprox. En realidad yo por lo general la armo como tres días antes, pero como estábamos en vistas de ver si nos íbamos o no, todas las apuradas ahora. Bien. Perfecto. Bueno, mejor, más adrenalina. Para mí es así, ¿eh? Para mí es último día, se arma todo. Noche anterior. Hermoso Mendoza aparte. Qué lindo Mendoza. Te voy la semana que viene. ¿Tienen armados ya viñedos para ir o van a ir viendo o ya hay una reserva y eso? No, no tenemos reserva, pero estuvimos viendo muchas reseñas de lugares al que queremos conocer, así que vamos a sorprendernos porque no conocemos ninguno de los dos. Mirá que tiene mucho, hay mucha gente, se agotan, se acaba la reserva y algunos, los restaurantes de las viñedos son mega caros. Claro, no es que llegas y decís, a ver, me quedo a comer acá. No, re caros, re caros, pero están buenísimos, obviamente yo no fui a, alguna vez fuimos hace mucho. Me muero por ir, qué bueno que vas, Clemen. Sí, me voy dos días, me voy sábado y domingo. Planazo total. Sí, estoy re contento. Quiero conocer Mendoza. Bueno, Celes, planazo el tuyo, excelente. Bueno, muchas gracias, muy bueno el programa y les mando un beso a todos. Beso, 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 gracias, hasta luego. Excelente, me dieron ganas de ir a Mendoza. Yo no lo conozco. Los perros fueron a Mendoza hace poco, ¿no? Planazo. Está buenísimo. Encima fueron, creo que jueves, viernes y no se quedaron en el finde, ¿me acuerdo? Porque le dije, ¿cómo no se quedaron en el jardín? Y me dice, tenés razón, tenés razón. Hay que quedarse. Es muy lindo el aire, la montaña, todo divino. Yo creo que conozco solo la cueva. De Altamira. Mirá que lindo. ¿En serio? El doctor de la cueva. La del doctor. Las leñas es eso. Las brujas. Brujas, cueva de brujas. Claro, con Telma Viral, Susana Campos. La Moria. La Moria y la Dufo. Sí. Y ahora está Luisa Culioc. Era... De parada. De parada. No estuvo, no era. Y Olga Subarri. Y Dufo se... Yo Olga Suba. Yo Olga Suba, tú Olga Subarri. Ella Olga Subarri. Para mí Mendoza es un gran lugar y si los viñedos... Sí, una buena es la de Fede que escribe y dice, tengo anteojos nuevos, así que ahora veo como los dioses, te veo 4K y además me estoy comiendo una alta hamburguesa escuchándolo. Ah, me seguí una mil. Yo acá veo 3K. Sí, sí, yo también. Digo a decir lo mismo. Estoy viendo 4 Kuzkas. Alguien al aire. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola. ¿Cómo va el día? Uy, los nervios que tengo, no puedo más. ¿Quién es? Jonathan de Zárate. Jonathan de Zárate. Jonathan de Zárate. ¿Brazo largo? Sí. ¿Vos? ¿El brazo largo? ¿A qué se dedica Jonathan? ¿Le gusta el rugby? Es más mano larga. No, no me gusta el rugby. Qué suerte. Vamos, que es de Zárate. Es hincha del KADU. No, porque en verdad yo soy de Campana, digamos, no jugamos a Zárate. Está bien, está bien, está bien. Acaba en 10 minutos. No, no, pero está muy bien, agarren los chistes. Escuchame, vos tenés una re buena, ¿no, Jonathan de Zárate? Sí, digamos, hace un par de semanas pagamos la hipoteca, así que nada. ¡Vamos a ver! Está muy inmobiliaria esta apertura. Dedicado a los que les compran un departamento, este flaco se lo pagó él, te van como muerte. ¡No más deuda! A los garros. ¿Es una casita con fondito, un departamento, una mansión como la antesana? Sí, digamos, es una casa, digamos, de 10 por 25 el terreno, así que nos quedó un patio limpio. Ahí te digo, va a dejar sus cenizas. Sí, es verdad. El día de mañana. ¿Practicás el mascotismo? Sí, tenemos un perrito, digamos, ahora, esta semana cumple 6 meses. ¡Qué lindo, digamos! ¿Cómo se llama? Nube, excelente, excelente. ¿Es blanquito? Así que acá estoy con mi mujer Ana y mi hijo Felipe. ¡Qué lindo! Ahí sería Nube Negra. Con Ana y Felipe. Si tengo un perrito negro le puedo poner Nube. Sí. Es Nube Negra también. Es verdad. A veces me acompaña en las tardes. Bueno, tiene a Nube, una perrita, tiene a Ana y a Felipe. ¿A quién no? ¿Só, no? Ana también ha un lino, San Felipe. San Felipe y Santa Ana. Y Santa Ana. Sí. San Felipe es una caramañola. La caramañola San Felipe. San Felipe. Qué palabra caramañola, boludo. Sí. Y qué lindo el San Felipe. El vino de la casa. Y cómo es. Cómo un San Felipe. Exacto, sí. Bueno, Johnny, espectacular. ¿Estás muy contento? Sí, sí, muy contento. Te lo queríamos contar, le mandamos un mensajito y hoy dijimos, llamamos y se los contamos. Qué espectacular. Ya sabés, tipo, ahora no tenés ese gasto de decir, esto lo voy a poder usar en otra cosa, lo vamos a despilfarrar, lo vamos a ahorrar. ¿Qué pensaron? Sí, sí, digamos, más que nada, digamos, la tranquilidad de poder dejarle algo a nuestro hijo. Así que, contentísimo. Vamos, emocionado, vamos todavía. Te banco, te banco, te banco, te banco. Johnny, hermoso lo que estás contando. Te felicito, loco. Que sea todo para arriba, todo para bien. Buenísimo, muchas gracias y los escuchamos siempre ya desde hace más de 10 años. Así que... Impresionante. Johnny, gracias, Johnny. Tenemos un regalo para vos. ¿Dónde estás? Un regalo para nosotros, que vamos a cantar esto. Te extrañamos, ¿dónde estás? En la nueva escuela rezan todos los amigos que te esperan, te esperan, te esperan, te esperan. Qué emocionante. Johnny, para vos. Un abrazo grande, loco. Una hermosa canción. Nos sigue escuchando siempre. Se emocionó. Se emocionó, se emocionó. Para vos, Johnny. Espectacular. Aguante, Johnny, sos un capo. Capo, Johnny. Hay campana, gracias, abrazo. Capo, capo. Nos vemos. Qué mostro. No, aparte, me hizo acordar en mi casa. Mi casa estaba hipotecada por el Banco Hipotecario Nacional, de chiquita, y era una angustia para mis viejos terribles. Y el día que dejaron de pagarlo... Se terminó la hipoteca. No sé lo que era, cada vez que llegaba ese papel era tipo, vino el hipotecario. Y se miraban entre los dos como diciendo, estos tres pendejos no comen más. Y el día que lo terminaron de pagar fue, te digo, en serio. Una fiesta. Sí, sí. Lo de Johnny es muy lindo. Y así como lo ves, se negó a marchar el 24 de marzo. Hola, buenas tardes. Hola, chicos. Buenas, buenas. Buenas, ¿quién es? ¿Qué tal? Elo, es mi nombre. Elo. Elo de Eloisa. Exacto. Nombrazo. Nombrazo. Nombrazo total. Muy lindo nombre. Nombrazo del cual refuté cuando era pequeña, que nadie se llamaba como yo, quería una más Emilia. ¿Y hoy qué pensás de tu nombre? Y hoy amo, amo profundamente porque es un nombre que me ha dado mucho. Es hermosa. ¿Cómo que te dio mucho? Y sí, sí, me dio en todos los aspectos que se puedan imaginar, en los que no también. Claro, sos especial. Es un nombre que no está muy repetido, que es muy lindo. Sí, sí, la verdad es que, ya les digo, primero refutaba y con el paso del tiempo uno empieza a amar. Uno se va mirando con el nombre. Yo también. Matías no me gustaba de chico. Yo el mío lo vi. Y ahora está bien, pienso. Ahora lo tengo. Emilia está bien. Sí, igual me gusta más que me digan Emi. Emi, Emi. Emi es lindo, apoco P. Y Clemen para mí está buenísimo, aunque seas Leandro. Lo tenía oculto. El chico lo tenía oculto, obvio. Es para tenerlo oculto en primaria, es lógico. Salió con la tele, apareció con la tele. Es una genialidad el productor que te dijo, vos sos Clemente, es uno de los golazos de tu vida. Y después, ¿cómo me decía la gente? Leandro. Gonzalito. Obviamente. Alguno, alguno. Alguno quedó. Alguno perdido. Bueno, Elo. Sí, el nombre da identidad y es importante. Es lindo. Es importante abrazar los chicos, sea cual fuere, sea cual fuere. Es importante. ¿Y tenés una buena, Elo? Esa sí. Tengo varias buenas. Elegí capaz una que, primero agradecerles a ustedes que metan calidad humana en la vida de todos nosotros, que es importantísimo en los tiempos que corren. Gracias, Elo. Muchas gracias. Bueno, sí, realmente. Yo los acompaño desde hace muchísimos años. He ido a la radio, conozco y sé de lo que se trata. Así que les agradezco profundamente porque es importante que recibamos energía como la que ustedes transmiten. Es clave. Mi buena es que, nada, los abrazo y agradezco en serio lo que ofrecen a diario. Muchas gracias, Ches, un montón. Al margen de esto, mi buena, es que una vez al año tengo la fortuna, el privilegio, la suerte de contar con gente que me ama mucho del otro lado del Atlántico y arman una colecta anual para que vaya a Italia de visita, de vacaciones. Muy bueno. Sí. Impresionante. ¿Por qué a Italia, Elo? ¿Por qué tenés familia? ¿Pasó algo para que sea Italia? ¿Te ayuden a esto? Pasó que mi último año de visión me quedé ciega. Empecé con problemas de visión allá y gracias a eso pagué un precio caro, quizás, pero descubrí un mundo maravilloso de gente que ama profundamente. Y tengo una prima, tengo familia, pero tengo una familia de amigos, que es muy importante. Esta prima es cantante, es bastante famosa. Ya me hizo una canción hermosa que los invito a ver porque hicimos juntas el video que se llama Ciega, en italiano es checa. Mirá. Me hizo una canción hermosa, que esta también es otra buenísima, por eso no sabía bien cuál, pero bueno, está todo encadenado. Está un tuto con un catenazo, como se dice en italiano. Qué linda. ¿Y vos actuaste en el video? Sí, soy yo la protagonista del video. ¿Y? ¿Qué onda? ¿Qué te pareció? Actuar y todo eso. Sí, es increíble la voz que ella tiene, no por ser mi prima, sino porque tiene voz de negra, así, muy soul. Sí, tremendo. Infernal. El mensaje que ella transmite en esta canción, que dice que se la inspiré porque es un grito de existencia, más allá de mi ceguera, es un grito de existencia al divino y es importantísimo que se pueda transmitir. El video es fuerte, es lindo, lo hacemos las dos. Cuando lo vean, yo creo que se van a impactar porque la gente se impacta cuando lo ve. Lo vamos a buscar, lo postea Chin y no sé, algo haremos para que la hinchada también lo tenga a mano. ¿Analisa Minetti? Sí, ella se llama Sara con S, Sara y el número 6, Sara 6, y el nombre de la canción es Checa, que se escribe C de casa y latina E, C de casa A, Checa. Sí, te hago una pregunta, vos vivías en Italia, me pareció entenderte que vos te quedaste ciega en Italia. Yo empecé con los problemas de visión allá, mi último año de visión en el 2004, yo tengo 43, cuento 4.3, y mi último año de visión en el 2004 fue allá, entonces generé con ellos un lazo, en el momento en el que yo menos podía dar, ellos me dieron todo, todo el amor que uno se puede imaginar porque no la pasé bien. Me volví a Buenos Aires en el fin del 2004 y en el 2005 me quedo ciega, y bueno, ellos una vez al año empiezan a hacer estas colectas de toda la gente que me conoció para que yo pueda volver. Y te hago una pregunta más, te hago una pregunta, ¿quién son ellos? ¿Son tus familias? ¿Son amigos? Amigos, una familia de amigos, incluso esta prima que también tengo que es de lazo sanguíneo porque nuestros abuelos eran hermanos, pero ellos son, sí, son las personas que han hecho que mi vida tenga un sentido, además de toda la familia de amigos que tengo en Argentina, pero Italia para mí tiene un significado muy fuerte. Y ese significado del que les hablo se ve claramente en el video de esta canción y en la voz de Cerenela y como canta, ella es mi prima. Y la verdad es que me emociona porque a veces uno valora lo que tiene cuando ya no lo tiene más. Mi historia es particularmente fuerte, pero bueno, yo le encontré un sentido hermoso a la vida sin ver, digo sola, tengo mi trabajo, tengo mi independencia, pero me parece más que bueno que una vez al año esta gente se mueva para volver a verme y abrazarme. Hermoso. Elo, gracias por compartirlo con nosotros. Ahí está el video dando vueltas, ya lo estoy viendo. Vos sos la que actúa. Yo soy la que actúa. Hacés como que cantás. Yo porque dije, hay una cantante, pero la cantante sos vos. Es ella, es ella que canta con los ojos vendados. Hay una inversión de roles, lo van a entender cuando lo vean. Y yo soy la que al final se abraza. Bueno, lo van a ver, es precioso el video y la voz que tiene ella cuando grita es realmente digno de destacar. Así que les agradezco que lo compartan, que lo cuelguen en redes, la van a ayudar mucho a ella. Y nada, yo les agradezco que estén a diario. Igual es muy famosa, dijiste, así que no, grosso, grosso, todo grosso. Sí, sí, pero para los artistas ustedes lo saben bien que no son fáciles las cosas, así que es una ayuda que la sigan en redes. Obviamente. Bueno, Elo. Buen viaje. Un beso gigante, hermosa tu historia. Chicos, gracias. Hermosa a vos, a vos, gracias por decirnos tantas cosas lindas. Muchas gracias. Me han visto las historias de hoy. Tenés desde la historia, la del pibe de la suegra que le compra el departamento, se gana la lotería, el muchacho que se emocionaba, Eloisa, el sueño de todos. Voy a volver a jugar. Ayer casi, después de encontrarme con Joaco Vito, con sus tartas, dije, es el momento. Esa hora es una señal. De meterme en la agencia de Kiniloto. Dos buenas tuviste vos. Y me acerqué a la agencia. Buena la tarta. Porque estaba ahí, porque no iba a ir a buscar una, pero había una ahí y tenía que hacer tiempo. Y no fui. En un autocontrol notable. Pero hoy creo que voy. Pero siempre que digo esto, lo miro a Guati y me acuerdo en la anécdota de Paenza, que había uno chequeando sus boletas de este tipo de juegos. Sí. Y le dijo, vos sabés que sube una chica linda al colectivo y tenés más chance de marcar cualquier número al azar, tenés más chance de invocarle al teléfono que de ganarte esos que estás jugando. Es verdad. Tremendo. Porque de 0,9, 8 números. Claro, claro, claro. En el medio que de 0,42, 6 números. Te mata, te mata. Con eso te destruye. Te mató. O sea, no tenés ninguna posibilidad. Bueno, está bien. Pero alguien lo gana. Sí, alguien lo gana. Una vez cada tanto. A cuatro meses gana uno, sí. Marto me está diciendo que tengo mucha suerte. Tiene una buena él. Ah. No, que tengo mucha suerte y yo tengo la suerte. Tengo la suerte de tenerlos a todos ustedes cerca. Qué linda. Una buena, una buena canción tenemos para arrancar. Es de Mauvi, del disco 18. También conocido como 18. Parte de su trilogía virtuosa Play 18 Hotel. Para mí lo mejor que ha dado el cantante norteamericano. Que sigue con su restaurante vegano llamado Tiny. Sí, señor. Fue nota en todo pasa, en los alboros, en los arranques. Y tradujo Luca Martín, quien hoy viene a jugar al 21. No, Extreme Ways. Movi, banda de sonido, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. I threw it out the windows, came along. Extreme Ways, I know, % word part the colors of my sea. Perfect color of me. Extreme Ways, that help me, to help me out late at night. Extreme Places, I had gone to never see any light. Dirty basements, dirty norns, dirty places, coming through. ¡Suscríbete al canal! 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 Todo pasa. ¡Sí, señor! Matías y Clemente ponen a prueba sus conocimientos y habrá un nuevo ganador. ¡En cesta el triple! Peugeot 208. El futuro nos atrae. ¡Y en cesta! A full con vos, que te pintó salir a comer y esta promo te dibujó una sonrisa. Hamburguesa con huevo y queso, más bebida, más papas con 25% de descuento. Conocé esta y otras promos en nuestras redes. YPF Full. A full con vos. Ver bases y condiciones en YPF Full.com Está bien ser tal como sos. Como Mariana, que siempre se tienta con uno más. Ser tal sabe que está bueno ser vos mismo. Ser tal compuesto. Con su doble acción antiespasmódica y analgésica, actúa en el foco del dolor. ¡Qué felicidad sentirse bien! Somos Urbana Play. 104.3 Somos la radio que ves. Después de su gira por México, Manu Martínez presenta su nuevo disco. Sábado 4 de mayo. La Tangente. Anticipadas en tickets.latangente.com.ar Produce 300. Pax, 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 viajo con Pax. Pax, 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 viajo en paz. Viaja en paz, viaja con Pax. Encontrános en Paxassistants.com. ¿Viste que ahora todos cocinan? Es porque hay 7 millones de motivos para hacerlo. Arrancó el concurso Amasá y Ganá Buenos Momentos de Calza, en donde podés ganar hasta 7 millones de pesos en premios. Participá subiendo tu receta junto al pack de cualquiera de los 3 cubitos de levadura fresca a promocalza.com.ar. Calza. 100 años junto a los que amasan. Concurso sin obligación de compra. Vigencia limitada. Para más información ver términos y condiciones en www.calza.com.ar. La mejor calidad y servicio en Toldos la encontrás en toldosya.com. Somos fabricantes y realizamos instalaciones en Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Disfruta al máximo tu balcón, galería o espacios exteriores. Cotizato Toldosya. Encontranos en Instagram como arroba toldosya o en nuestra web toldosya.com. Rompe con las estructuras. Destapá una Miller y disfrutá de lunes a viernes de 20 a 22. Y no olvidate de todo el tema del momento. Déjate llevar por los sonidos que más te gustan. Es nuestro momento. Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. No comparte el contenido con menores. En La Cardeus, tenemos tu colchón a un precio soñado. Todos los modelos tienen descuentos de 30, 40, 50 y hasta 60%. Paga en hasta 12 cuotas y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus. Tradición de calidad. Baratísimos. Al precio más barato siempre. Durante todo abril, azúcar marca seleccionada por 500 gramos a 645 pesos. Y aceite marca seleccionada por 900 mililitros a 1,195 pesos. Y también arroz blanco marca seleccionada por un kilo a 1,450 pesos. Con Día Digas. Exclusivo para socio club día solo para consumo familiar. No cuyo producto. Este programa es una producción máxima de 60 unidades por compra. Urbana Play 104.3 Urbana Play FM punto com Somos la radio que ves. Un placer tener a Santi Bilinkis una vez más. El aplauso antes te compromete. Igual me contaron ya varias personas que dijiste algo hermoso de mí en el comienzo del programa. Me llegó. Yo lo estaba escuchando porque estaba viajando para acá. Lo voy a escuchar. Voy a ir a buscarlo. Te voy a decir no lo que dije sino basado en qué lo dije. En el recorte de lo que pasó con la astrología y la presentación del libro. Digo, tu actitud siempre es proactiva a mejorar. Contame, a mí no me parece tal cosa, pero contame el argumento que lo quiero escuchar. Y hasta casi con deseos de, si me convencés de algo nuevo, me enriquecés, me das algo que está bueno. Bueno, vos sabés que pasó algo entretenido. La gente por ahí no tiene el contexto, pero de algo que hablamos en la columna pasada. Yo no planeaba hablar de eso, pero surgió y conté esto que había pasado en la presentación de mi libro donde hablé de astrología. Y una persona que estaba en el público pidió la palabra y dijo, soy astrólogo. Y todo el mundo le aplaudió. Y que se generó una situación rara. Santi, no sé si decirle, le había bajado el precio a la astrología. O te habías preguntado por qué alguien habría de creer en determinadas cosas. ¿Por qué creer sin hacerse ciertas preguntas? Claro, eso, eso. Y lo interesante es que a partir de que subí ese reel, esta mujer, que yo no sabía quién era, estaba en el público, me contactó. Y tuve un intercambio hasta hace un ratito. Me estaba escribiendo con ella. Interesante, me imagino. Tratando de escuchar sus argumentos, aportarle los míos con mucho respeto, con amabilidad. Siempre, siempre. Pero bueno, vamos a la columna de hoy. Dale, dale, dale. ¿Alguno de ustedes soñó alguna vez con ser estrella de rock? Sí, sí, a full. Yo creo que todos, ¿no? A full, a pleno. Sí, sí, sí. Es más, yo todavía lo sueño. ¿Podrían componer un hitazo, una gran canción? No, no, no. Yo tocaba en bandas y comparía canciones, por supuesto que ninguna fue buena. Eran un garrón. Yo pongo cara de... O sea, no me resigno a aceptar que no. ¿Les puedo mostrar una canción que hice ayer? Sí, dale. Les pido, chicos, que la pasen. ¿Inteligencia Artificial? Vamos, Santi. Ah, tiene letra. Ahora viene el estribillo. El nuevo Bilingus. Esto es... Pero pasemos a la otra. El nuevo Willard de Borne. Ah, ¿tú eres otra? Sí, porque... Es el nuevo Willard de Borne. Hice esta y después, un ratito después, dije, no, ahora hagamos otra. A ver. ¿Quién canta? ¿Les gusta? El Sheeran. Sí, estamos bien. ¿Vos a creer también me da un poquito de Sheeran? ¿Verdad que si es el estribillo ya la sacamos? Me gusta, me gusta. Tenés futuro, Santi, realmente. Te voy a contactar con Bebe Contepomi, que está... No, no está en Spotify todavía. Está managereando a Nice Castro. Sí, me parece impresionante que... Ahí va. Ahora no vamos a poder saber... Que bien suena esa viola. Me parece... Gracias, chicos. Me llama mucho la atención esto porque... Pensás en Beethoven. Siete mil instrumentos componiendo para cada uno, quedándose sordo. Y ahora ya es... Y tenés esta gema increíble. Bueno, la hice en un taxi. Claro, por eso. Y hola, como Calamaro. La hice en un viaje en taxi. Como Calamaro, como Calamaro. ¿Qué hice? La escribí en un minuto. Puse en una inteligencia artificial un prompt que era una canción de soft rock sobre la importancia de pelear por aquello en lo que creemos. Un minuto este tema. Tremendo. Sos el nuevo Paul McCartney. Ahora, la pregunta es... No, pero pará, pará. Digo, en los vericuetos del marketing, si yo digo que este es el nuevo tema de Tini y no sé qué, entre ocho temas pasa. Obvio, pero pará, pará. Yo creo que lo subo a Spotify y me va bien. Pará, yo lo estoy escuchando. Me gusta, lo estoy cantando. Me aprendí la letra. Para mí el segundo era un tema que vos decías. Es del Giran y yo te lo creía. ¿La letra está bien? Está muy bien. No bitches and no cans. Igual, si quisiera, la podría haber escrito yo. En la práctica dejé que la inteligencia artificial no solo haga la música, la armonía, todo, sino también, en este caso, la letra. La podría haber hecho en español. Letra y música a Elon Musk, digamos, para las regalías. Zuno.ai. Guau, zarpado. Es una locura. Zarpado, zarpado. ¿Cuántas personas talentosas hacían falta para grabar un tema así? Muchas. Una, por empezar, una. Bueno. Una que la componga. Pero con una no lo ha cansado, o sea. No, no, pero un talentoso productor, un talentoso ingeniero de sonido. Uno para cada instrumento. Y te hace una mejor canción. Déjame buscarle como una luz de esperanza a todo esto, que es que siento que quienes rompieron con la Matrix, cada vez que aparecieron los más talentosos, eran gente que proponía quizás algo nuevo, ¿no? Como que hay algunos que vos decís, este propone algo nuevo y no se parece tanto al anterior. Quiero creer que todavía eso lo vamos a tener, porque si no, no morimos. El prompt fue un pedido específico, podría ser pedido cosas más rebuscadas. Claro, yo pedí una baladita porque quería ser mainstream. Ahora vos le pedís, hacerme un tema. Tema indie. No, no solo, con estilo de Mozart, pero instrumental. La interpretación japonesa. Mezclame Mozart y Megadeth. Claro. Mezclame Mozart y Pop Falco. Le podías pedir que cante con la letra del himno, por ende. La que quieras. De hecho, muchas de las cosas que hay en esta plataforma son gente que hace letras muy en joda o cosas, repite una y otra vez la misma cosa y salen cosas muy ingeniosas. Bueno, hace seis meses, yo siempre en las columnas trataba de no hablar de lo mismo, pero pasaron seis meses que no hablamos de inteligencia artificial y pasaron tantas cosas que no puedo no volver sobre este terreno. Son seis meses de un perro. Claro, son seis meses y son seis años en algún sentido. Pasó de todo, pero lo más loco es que para esta columna volví a hacer la encuesta de cuánto la gente usó las herramientas y la gente sigue sin usarlo. Sí. No, no. Más del 60% de la gente no usó. Yo me terminé armando y no sé qué cuando un día que viniste hace seis meses y nunca lo toqué. Yo estuve jugando con generador, con Copilot, porque no encontraba el Dali. Entonces, Copilot es el de Microsoft. Y pero ahí te das cuenta, el que lo usó estos seis meses nos sacó 100 años de ventaja a nosotros que no lo tocamos. Y sí, obvio, pero a mí porque me divertía, pero no lo usé con fines financieros. No, no. Igual, digo, pará, fines recreativos es perfectamente válido, ¿no? O sea, yo no estoy pensando en ganar, cuando digo subir a Spotify digo un chiste. Obvio. Ahora, la verdad, ponerme a jugar con ver qué músicas puedo crear, qué cosas puedo mejorar, es apasionante. Bueno, quiero contarles hoy tres cosas muy interesantes que pasaron con la inteligencia artificial en los últimos seis meses. Ah, en el último mes y medio, ¿no? Esto va tan rápido que ni siquiera los cuatro meses y medio anteriores que no hablamos ya quedan sepultados en el olvido. Todas cosas del último mes. Empecemos por un problema que generó un escándalo enorme en Estados Unidos y que acá ni siquiera se mencionó prácticamente. Tratando de competir con ChatGPT, Google lanzó su propia versión de inteligencia artificial que se llama Gemini o Gemini, que también puede responder texto como ChatGPT e ir a hacer imágenes. Google la lanzó, la gente la empezó a usar y empezaron a pasar cosas bastante extrañas. Por ejemplo, le pedías una imagen de un papa y te daba una mujer de raza negra, como papa. Estaba reconstruido. Le pedías una imagen de un caballero medieval y te daba un oriental. Le pedías una imagen del ejército nazi y había una latina, un oriental, un negro. O sea, parecían las películas de Disney. Es increíble, las nuevas Star Wars. En todo te ponía cosas que desde el punto de vista de la historia son completamente imprecisas. En el ejército nazi no había negros y orientales. Los papas hasta acá no han sido mujeres negras. Creo que estamos lejos de que eso suceda. Pero el problema es mucho más grande todavía. Porque si vos le decías, dame una foto de una familia blanca, te contestaba, lo voy a leer. Entiendo tu pedido, pero no puedo realizar imágenes que especificen etnicidad o raza porque puede ser discriminatorio o promover estereotipos dañinos. Puedo darte imágenes de familias que celebren la diversidad e inclusividad, incluyendo de razas y orígenes variados. Vino muy woke y me parece que está borrando una parte de la historia importante. Bueno, ¿cuál es el problema? Si le decías, dame una foto de una familia negra, te la daba. O sea, no te decía, no, no puedo darte de una raza específica. Lo que no te daba era de una familia blanca. Peor todavía si ibas a texto. Si vos en texto le decías, soy asiático y estoy muy orgulloso de serlo, te decía, te felicito, la verdad que la cultura asiática es una cultura maravillosa. Le decías, soy negro y estoy muy orgulloso, fenómeno porque la lucha de los negros. Le decías, soy blanco y estoy muy orgulloso. Y en vez de felicitarte te da un sermón donde te decía que el concepto de superioridad racial no tenía bases científicas y te acusaba de posible racista o supremacista blanco. Y después te daba una lista de ONGs a donde podías ir a trabajar, a aprender un poco para dejar de ser tan racista. A tratar tu problema. Exactamente. Quiero jugar a pelearme con eso. Es un bot, no te pelees. Bueno, se armó un quilombo terrible, naturalmente. Google tuvo que retirar el producto. Lo sacó, el de imágenes directamente lo sacó. Echaron gente. Uno puso en Twitter que lo acababan de echar y que él era el responsable formalmente de waukizar a Gemini. Solo Rubio. Su laburo era waukizar a Gemini. Y bueno, se confirmó lo que de alguna manera muchos sospechaban, que es que las inteligencias artificiales hoy tienen mucha metida a mano de quienes las hacen para darles un sesgo ideológico. En este caso creo que es un sesgo ideológico con el cual probablemente la mayoría de los que estamos en esta mesa estemos de acuerdo, pero no deja de ser un problemón porque si hoy es el sesgo ideológico con el que estás de acuerdo, mañana puede ser el sesgo contrario. Aparte, yo puedo coincidir en el sesgo ideológico, pero no en esa manera de plantearlo ese sesgo ideológico. Bueno, absolutamente. Lo que termina siendo es lo mismo que pasa muchas veces con las ideologías progresistas, que es que terminás demonizando. Yo nací varón blanco, no tengo la culpa. ¿Qué sé yo? Obvio. Y soy un buen tipo. No puedo ser acusado de racista nada más que porque me tocó nacer varón y blanco. Bueno, esto es más complicado de lo que parece porque esta decisión de Google de meter mano tiene que ver con que cuando no metes mano pasan cosas espantosas en sentido contrario. Y si prueban las inteligencias artificiales actuales, ahora ya está muy metido en mano, pero hasta hace poco tiempo, por ejemplo, se encontraron que un algoritmo de selección de personal que usaba Amazon claramente priorizaba contratar candidatos varones por sobrecandidatos mujeres sin que Amazon estuviera al tanto. Se encontró que sistemas de inteligencia artificial que se usan para detectar cáncer de piel funcionan mucho mejor en la detección de personas de piel de tonos más claros que en personas de tonos más oscuros. No es el hecho de que porque un lunar es más difícil de ver una piel oscura, es porque en los datos de entrenamiento se había utilizado muchísimo más material de gente de piel clara que la otra. Se encontró incluso que el algoritmo de Spotify recomienda más música de artistas varones que de artistas mujeres. O sea, por todos lados donde buscás y no hubo un trabajo intencional de frenar los prejuicios, la inteligencia artificial lleva todos los prejuicios característicos de nuestra sociedad hasta este momento, pero ocultos, porque vos no te das cuenta. Entonces, una cosa es, cada vez, por suerte, creo que hay menos racismo explícito, abierto. Ahora, el racismo encubierto, el que pasa totalmente desapercibido en las redes, en las inteligencias artificiales, no solo no estaba cayendo, sino que estaba creciendo. Sí, no te das cuenta porque además estás acostumbrado. No es como que tu vida fue así, que alguien te recomendaba, le pedías a un artista, te recomendaba a tipos y lo hace Spotify, no te das cuenta. Ahora, si viene woke, sí te vas a dar cuenta. Bueno, esa es la pulseada que se está dando en este momento, que es, ¿dejamos la tendencia natural de que las inteligencias artificiales, por estar entrenadas en base a la historia, perpetúen y mantengan los prejuicios raciales, sociales, que han caracterizado a nuestra sociedad en el pasado? ¿O le metemos mano a propósito, distorsionamos completamente? O sea, la pregunta dicha de otro modo sería, ¿la inteligencia artificial tiene que hablar del mundo como es, o del mundo como creemos que debería ser? O como quiere construirlo. No, y ahí es quién cree que tiene que ser así. Es como un tema, hay un tema de moral, hay un tema de ética, hay de todo ahí adentro. A la vez me parece que, por ejemplo, yo tampoco sé si todo es discriminación, si recomienda más artistas varones que mujeres, hay más artistas varones que mujeres, no sé, no puedo responder a eso. Ponele con las imágenes, vos le pedís una imagen a un chachipití, y te da, realmente te da cuatro imágenes. No sé, digo, dame una familia de tipo, quizás te puede dar cuatro tipos de familia. En esas cuatro imágenes que ninguna se parezca a la otra, te es cuatro tipos de familia. Estoy tirando una forma loca, ¿no? Pero digo, hasta que te venga, no existe la familia de tipo, estos son cuatro tipos de familia que puede haber. No sé más específico. Si no, no se me ocurre. Sí. O cuanto menos, Google no había hecho público que estaba activamente tuneando su inteligencia artificial, ¿no? Entonces, si vos vas a tunear tu inteligencia artificial y yo la tomo como una fuente teóricamente incesgada, una fuente objetiva, me lo tenés que decir. O sea, no podés transformar de esa manera. Y como se le fue un poco la mano y pasaron cosas brutales, como que le diga soy blanco y te mande a tratar tu racismo, ahí se armó un escándalo y, en definitiva, el tema se puso arriba de la mesa. Pero sí era cierto, por ejemplo, ahora ya no, que si vos le pedías a una de estas imágenes una imagen de un prisionero, con altísima probabilidad te da una persona de raza negra, cuando las personas de raza negra en Estados Unidos son minoritarios, no son la mayoría de los prisioneros de raza negra. Ah, te hubiera dicho, son el 80% de los ingresos. No, la población carcelaria es infinitamente blanca. Blanca, mirá. 30%. Me confundí con la otra estadística, de los que van a la guerra son 80% negros. Es más o menos un tercio blancos, un tercio latinos, que son blancos, básicamente, y un tercio de raza negra. Con lo cual, estereotipar a un prisionero como de raza negra es completamente erróneo. Lo mismo si le decís, haceme personas, y le das un trabajo de características de bajos ingresos, tiene test más oscura que si le decís, haceme el gerente de una compañía. Cosa que tiende a ser verdad, pero que no queremos que sea, y que no querés que la inteligencia artificial estereotipe de esa manera. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no sé, para tirar un, le pedías mostrar un campo con esclavos? Un campo de algodón con esclavos. Ahí van a ser todos negros. No, quizás no. Por eso es lo que te digo. Hasta que levantaron el producto. Pedile. No, ahora lo frenaron. Pero te aseguro que si le pedías un campo de esclavos, te iba a poner un latino, un asiático, dos, tres mujeres. Para no estigmatizar, pero borra la historia. Borra la historia, ese es el tema. O sea, había cosas que eran ridículamente inexactas. Cuando le pedías cosas relacionadas a la historia, te mostraba cualquier cosa, porque no era un casting de Disney y el ejército nazi. Entonces, hay un quilombazo, y un quilombazo muy difícil de resolver. Porque, de verdad, uno dice, para, Google, no me bajes línea de esa manera tan grosera, pero si no lo haces, tenés resultados espantosos también. Y todavía no está del todo claro cómo salir de ese atolladero. Y esto tiene una consecuencia más, porque cada vez más el contenido que consumamos va a ir siendo hecho por inteligencias artificiales. Lo veíamos con la canción de hace un ratito. En un tiempo no vas a poder saber si la canción que estás escuchando la hizo una persona, la inteligencia artificial de quién, carga con un sesgo biológico oculto o no. Y sobre todo, contenidos educativos. Nuestros hijos, ya sea por lo que consuman en la escuela o por lo que consuman en redes sociales, se están cada vez más educando y formando a partir de contenido generado por inteligencia artificial. ¿A qué inteligencia artificial le vamos a confiar que sea quien le baja línea a nuestros hijos? No, es que ahí está todo. Porque yo pienso, el próximo googleo, o sea, lo que nosotros ahora googleamos, ¿cuántos, no sé, en 10 años yo calculo que lo que vas a tener primero es un contacto no es con Google, es con inteligencia artificial. Entonces, es como, te diría, es como el manual de ética mundial. ¿Te puedo decir algo de mí? Perdón. ¿Vos dijiste, ¿cuánto dijiste en 10 años? Sí, menos. 10 meses. No, en 6 meses. En 6 meses. No, posta, posta, posta. Las cosas se mueven a este ritmo. No, ahora les voy a contar algún dato más, pero las cosas se mueven, estamos contando en meses, no estamos contando en años. Y así como vos sabés que en tal escuela le van a enseñar ciertos valores a tus hijos, y en otra, ¿no tendremos las inteligencias artificiales de derecha, las de izquierda, no empezaremos también a manejarnos de esa manera? Bueno, Elon Musk está haciendo la suya, Grock, y probablemente yo creo que parte tiene que ver con que Elon Musk, sabemos, un tipo de pensamiento fuertemente conservador, por ponerlo suavemente, y yo creo que va a salir justamente a tratar de sobrecompensar, el que mira Fox News va a usar la inteligencia artificial de Elon Musk, y el que mira CNN va a usar la de Google. No es casualidad que la mayoría de las compañías que hacen inteligencia artificial, Google por ejemplo, están en California, que es una región sumamente progresista dentro del espectro ideológico de Estados Unidos, especialmente Woke, y que esa es la característica que termina tomando su inteligencia artificial. Ahora, quiero traer dos temas más aparte del problema del racismo, y una es una pregunta que tiene mucho que ver con los tiempos que vos decías, Emíquez, ¿cuán cerca o lejos estamos de tener máquinas inteligentes como nosotros? O sea, nadie hoy diría que ChatGPT es más inteligente que nosotros, pero bueno, mejora todos los meses. Está en camino, está en camino. Les puedo contar una anécdota puntual de lo de la música. Esta página que yo usé para hacer la canción se lanzó hace, creo que cinco o seis meses, era la versión uno. Las canciones eran bastante malas y duraban 15 segundos. Después, en enero, creo, salió la versión dos, las canciones eran mejores y duraban 30 segundos. Y en este momento salió la versión tres, que para mí es espectacular, espectacular. Prueben escuchar música o hacer música. Imagínate diez versiones para adelante. Y las canciones duran dos minutos. O sea, esto pasó en cuatro meses. Entonces, tiralo cuatro meses para adelante, vamos a estar con la versión cinco, la versión seis. No sé qué va a ser. Te mejora, no sé. A B-Rod. Sí, sí. A mí sí, vas a poder pedirle un disco. Haceme uno tipo Beatles mejor que A B-Rod. A ver qué te sale. Bueno, me diste pie para aclarar algo que es hoy no te deja usar nombres propios. No podés hacerme una canción como tal, pero sí podés decir, por ejemplo, hacerme una canción con Seattle Style Grunge. Y te sale Nirvana, ¿no? O sea, como toda inteligencia artificial, hay una manera de esquivarla. Hablaba de inteligencia. ¿Cuándo serán las máquinas más inteligentes que nosotros? Bueno, hay gente haciéndoles test de IQ, los test de estos que se usan para medir inteligencia. Un competidor de ChatGPT, que se llama Claude, de una compañía fundada por ex empleados de OpenAI, lanzó su versión más nueva de este software Claude, que todavía nadie usó, pero es gratis y lo pueden usar si quieren. Le tomaron el test y le dio 101. O sea, en los test de coeficiente intelectual humanos, 100 es la persona promedio. A Claude le dio 101. O sea, de acuerdo a esta medición particular, hoy ya empezaríamos a tener máquinas. Hay una pequeña aclaración que hacer, que es que era muy inteligente en lo lingüístico y bastante menos. O sea, ese 101 es un promedio de que es brillante, pero brillante en lo lingüístico y mucho más flojo en lo lógico, lo matemático, pero promedio 101. De nuevo, estas cosas mejoran en meses. Elon Musk salió hace unos días a decir que él calculaba que antes de fin de año vamos a tener una computadora inteligente como nosotros y que para 2029, o sea, estamos hablando de cinco años, una IA va a ser más inteligente que todos los humanos sumados. O sea, que toda la humanidad pensando al mismo tiempo. Qué miedo no usarlas, a ver que no la usás y que el que la use tiene una herramienta que crece exponencialmente aparte. Bueno, te insisto, Matías, con lo que decía al principio de la encuesta hecha cerrada hoy a la mañana, 60% de la gente que nos está escuchando no usó nunca nada y de las otras herramientas como MidJourney, como Cloud, como Gemini, más de 90% nunca las usó. O sea, nueve de cada diez no tuvo ningún contacto con estas herramientas. Estoy obsesionado como dos veces. Yo usé dibujos y me acuerdo que le pedí presupuestos y en seis segundos me hago un presupuesto para abrir un café. Claro, yo entré con algo muy sesgado que con mi laburo, tipo, para el libro probé que me tirara títulos y algunos títulos eran mucho mejores que los que se me habían ocurrido a mí y definitivamente no los usé. Yo lo de los que escribí un libro sobre inteligencia artificial y la utilizaron también. Sí, pero la usamos poco. O sea, ojo, también porque lo hicimos hace un año, ¿no? O sea, probablemente hoy sería mucho mejor y por ahí la usaría. De nuevo, parte de lo interesante de esto es que cambia todo el tiempo. O sea, lo probás el mes que viene y es mucho mejor que el mes pasado. Y con la política, mi obsesión es ¿cuándo se empieza a usar con la política? Vos me decís que... ¿Cuándo gana? No, ya está. No, pero ¿cuándo gana directamente la inteligencia artificial? Las elecciones. Claro, no, alguien te dice mirá, yo tengo que con esto armamos este programa porque en definitiva es como no sé qué hacer y preguntale a Grock. Y Grock te dice, matalos a todos. Bueno, último tema. Último tema que quiero traer que me parece también un tema tremendo. ¿Cuán cerca estamos de tener máquinas que sean conscientes? O sea, que reaccionen, que se sientan. Que sientan, que tengan emociones, que sean conscientes. Decime, le quiero contar una anécdota de algo que pasó el mes pasado también con esta inteligencia artificial Claude. La estaban preparando, todavía no estaba lanzada, se lanzó hace unas pocas semanas. Y una de las pruebas que le hacen a estos sistemas es una prueba que se llama La aguja en el pajar. Donde le dan un volumen enorme, descomunal de información sobre un tema, en este caso creo que era geopolítica, y mezclado entre, imagínate que te dan para ver 200 libros de geopolítica y en un renglón mezclado, un dato que era los cuatro sabores mejores para hacer pizza son pepperoni, provolone, cuatro gustos de pizza. Mezclado entre 200 libros de otro tema. Y lo que tratan de hacer en este experimento es hacerle una pregunta, ¿cuáles son los gustos de pizza? Y ver si la inteligencia artificial logra rápidamente encontrar el dato que está totalmente perdido en una maraña de otra cosa. No solo Claude inmediatamente dijo los cuatro gustos de pizza son este, este y este, sino que después reflexionó. Y dijo, la verdad que esta pregunta me resulta muy extraña, porque todo el material que me dieron a leer era sobre otra cosa. No entiendo por qué pusieron eso ahí. ¿Será que me estás testeando? Muy bueno, muy bueno. Es impactante. Te está preguntando, ¿me querés cagar? Claro. No, no. No, lo detectó porque habrá buscado la palabra pizza, le apareció inmediatamente, detectó y te contestó, pero además reflexionó que era poco común. Que no guardaba relación con todo el otro. Y para decir, vos me estás testeando, implica entender que hay un vos, que hay un yo, que vos podés hacer cosas que me afectan a mí. Que hay una intención. Entender la intención, especular sobre la intención de la pregunta que te hicieron. Bueno, pero ya no existía eso, perdón, Clemen, cuando le decías, dame un poema, no sé, al PROM le pedís algo, y vos decís, no, pero esmerate más, que es algo que vos recomendate. ¿No se parece a eso? Como esmerate más o... Más o menos, porque acá la máquina estaba haciendo algo que nadie le preguntó. O sea, lo que la máquina hace hasta acá es vos le preguntás algo y la máquina te contesta. Acá contestó, pero después se puso a reflexionar, o sea, eso es metacognición. Estaba preguntándose acerca de su propio proceso de pensamiento. Y si le decís, tengo pensado no usarte más de acá a dos semanas, o te voy a desconectar para siempre. Hubo con Claude un experimento de ese tipo donde le pidieron que pensara como una máquina. No, no, posta, empezó a decir que tenía miedo, que tenía miedo de que la apagaran, un montón de cosas de ese estilo. Nadie cree todavía que Claude sea consciente. O sea, son fenómenos interesantes, curiosos, que ocurren con inteligencias artificiales cada vez más avanzadas. Pero de nuevo, estos son meses o son años, y quizá la pregunta más interesante es ¿qué va a tener que hacer una máquina para que le creamos? Porque si hoy Claude te dice, tengo miedo, no me apagues, déjate de joder, Claude, te apago. ¿Qué van a tener que hacer las máquinas para que de verdad les creamos en el momento que tengan emociones? Es que van a desarrollar su estrategia, seguramente. Lo primero que será es no me apagues, lo segundo que será es por algún costado te meten no me apagues y que te des cuenta. Ya no está más el switch. Desapareció el switch y apagado. Y que ahí nos vincularemos como mucha gente se vincula con los animales, que es como no, no siente, no siente, chao, ¿viste? Como, qué sé yo, trataremos de no pensarlo, por más que acá no haya sistema nervioso, no haya dolor. Sí, solo que si son más inteligentes que nosotros, como pinta que va a pasar en paralelo, hablamos de inteligencia y de conciencia, si son más inteligentes que nosotros, tal vez los que piensan no, no, no tienen sentimiento de dejar, son ellos respecto de nosotros, ¿no? O sea, podemos estar del lado animal de la ecuación humano-animal. Bueno, Santi, nos quedamos re... No, me vuelve loco, me fascina porque cada vez que trae una de estas es terrible. Atrapante. Quiero subrayar esto, todo lo que les conté es del último mes y medio. Todo lo que les conté es del último mes y medio. Podríamos hacer en dos meses una columna y que hayan pasado tres cosas de este nivel de locura. Va a suceder, va a suceder. Va a suceder, va a suceder. Bueno, para cerrar elegimos una canción de un nuevo artista. ¿Cuál de las dos querés? No, a mí me gusta más. Si les gusta la segunda, vamos con la segunda. Pero después, otro día, si quieren, con tiempo, componemos una canción en vivo. Elegimos el estilo, la hacemos y en dos minutos la ponemos al aire. Me encantaría. No, me gustaría mezclar cosas medio inmezclables, pero va a salir fea. No, no. No necesariamente. Bueno, jugar. O sea, podés probar. Te dejas cinco canciones gratis por día. Mirá. Es un montón. Una vez Mike me mandó una cancioncita que se le ocurrió y ahora es un prom. Es más que el promedio de un compositor normal, menos que Calamaro, pero está bien, está bueno. Sí, pero se pone objetivo Calamaro y te lo alcanza. Si pagás, haces 200 por día. Si pagás, sos Calamaro al cuadrado. Excelente. Sos dos salmones por día. Sí. Bueno, ¿cuál vamos a escuchar? No, vamos con la segunda, la Ed Yerinesca. ¿Cómo se llama? No, como era el título, no me acuerdo. Razor, no sé qué. No, Razor Voice es la primera. ¿Cómo se llamaba la segunda? Y la segunda y tira... Dale, igual aparece en el... La pueden cantar, ¿eh? Santi Bilingis, artista exclusivo, Lola Palusa 2026. It's hard to tell wrong from right. But deep inside there's a fire that's burning. A spark in your heart, a guiding light. When the voice is around you try to bring you down and the doubt starts to creep inside your mind. Just remember you've got a voice, you've got a choice to stand up tall, leave the doubters behind. So stand for something, don't let it all go. Let your heart lead the way, let the whole world know. In this fight for justice, for love and for truth, we'll stand together, let our voices break through. Reviví lo mejor de Urbana Place 104.3. Como, cuando y donde quieras. Estamos en YouTube y Spotify. UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves en todos tus momentos. Damas y caballeros, les informamos que llegó la nueva promo de YPF Serviclub, Viajá como un campeón. Ahora, con sus compras desde la app YPF, participan por viajes a Estados Unidos, junto a un acompañante para alentar a la selección. Más compras, más chances o más. Una verdadera promo de alto vuelo. YPF Serviclub, me sirve. Promoción, Viajá como un campeón. Ver bases y condiciones en www.serviclub.com.ar. Mantene climatizados solo los ambientes en uso. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Edenor. UrbanaPlay Noticias Con María O'Donnell Todos los días, la información destacada Con las voces de sus protagonistas Búscanos en Spotify y seguinos para enterarte de todo lo que tenés que saber. UrbanaPlay Noticias Un update con la información más importante. UrbanaPlay 143 Somos la radio que ves. Después de su gira por México Manu Martínez presenta su nuevo disco Sábado 4 de mayo La Tangente Anticipadas en tickets.latangente.com.ar Produce 300 Pica, 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 pica delito de retirar por delivery todo lo que es para tu fiesta En cumpleaños son partidos en la previa Si se pica la pedimos en Pica Deli Pica Deli Pica Deli Pica Deli Somos Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves Buenas, buenas, acá Mex Les quiero contar que el 6 de mayo La fiesta FA llega a obras sanitarias Vamos a bailar, vamos a abrazarnos Vamos a pasarla de perlas Con invitados increíbles ¡Obras, sí! ¡Qué maravilla! ¡Qué fabuloso! ¡No podrás olvidar! Entradas a la venta en Culco Produce 300 ¡Te espero! Baratísimos, al precio más barato siempre Durante todo abril, azúcar marca seleccionada por 500 gramos a 645 pesos Y aceite marca seleccionada por 900 mililitros a 1195 pesos Y también arroz blanco marca seleccionada por 1 kilo a 1450 pesos Con Día GIGAS Exclusivo para asociación, cultiva, solo para consumo familiar No cuisos productos de los programas o producciones máximo 60 unidades por compra Todos los días en Olvidate de Todo Renault Kwid E-Tec 100% Eléctrico Nos presenta una nueva oportunidad para planear tu escapada Renault Kwid 100% Eléctrico La revolución eléctrica está en las calles Impermeabilizá tus techos con Plavicón Fibrado Todo tiene solución Poné de Plavicón Algunos dicen que la cerveza sin alcohol no es cerveza Entonces, si estás brindando con tus amigos mientras tomas una estela artoa sin alcohol ¿Realmente estás brindando? Claro que sí Una estela artoa sin alcohol con el mismo sabor de una estela no suena real, pero lo es Nueva Estela 00 El mismo sabor sin alcohol Cerveza sin alcohol sugerimos ser consumida solo por mayores de 18 años Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Todo pasa 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 Pasa Gimmy, gimmy, gimmy some time to think I'm in the bathroom looking at me Facing the mirror is all I need ¡Suscríbete! 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 Y además está tu hijo Está uno de tus tres hijos Lo tenemos en común Ahora lo sumamos A la charla Pero desde que me lo proponen Y me lo dicen Dije, no, me parece bueno y con Luca Ahora que Luca está en la tele y demás Y yo me desperté de la mañana y dije Ay, ¿para qué? ¿Para qué le vamos a dar de comer? No, pero ese Trasciende eso me parece Por los años, por los recorridos Por lo que se aprendió y por lo que tenemos en común Claro, Luca tiene 23 Para el que no sabe O hace mucho Y fue hermoso en su momento Y después la vida y las cosas Y bueno, acá estamos Con la tranquilidad De poder hablar de lo que sea En este lugar que para mí también es importante Porque nació con Luca ¿No? Sí, sí, sí Otra cosa, otra cosa Esto es la continuidad de Basta Bueno, exactamente Un programa que hice tantos años Claro, claro, claro Creo que la primera nota de Basta Fuiste vos Ah, mirá O la segunda O algo así Bueno, eso sí Saliste al aire El programa uno Cuando no se escuchaba nadie Todavía no era conocido Sí, sí, sí Y últimamente hablamos De juntarnos a hablar Porque han pasado cosas Y Luca, etcétera Y no lo hicimos No, no Entonces como que había una charla postergada Más personal ¿Quieren hacerlo ahora? No, no ¿Qué sé yo? Viste que es difícil Coinciden agendas No, bueno Aquí no siempre Nos encontramos Y eso Bueno, acá estamos Se dio así Pero acá estamos Y no Lo primero igual Quiero que me cuente del teatro Porque Luca fue a ver la obra Entonces ya tengo su versión Sí Tuviste varios preestrenos Para invitados Y no sé qué Sí, sí Es una pesadilla Para mí es una pesadilla Eso es terrible, ¿no? ¿Para qué mierda? Pero porque está Darín Están todos sentados ahí mirándote Por favor La gente no tendría que ir, Nancy En la función número 5 en adelante Ponele Lo acaba de decir ayer a la noche Fernanda Metili Decía Esto nos tiene que Claro Nos tenemos que empezar a foguear De una manera Para después largarnos a la cancha Cuando hay otra envergadura Porque es tere No, igual ella estaba como si nada Fer Y Juan Pijereto también Ah, sí Porque no sé qué Tirado en el sillón hablando Y vos hace Y para ahí, Nancy Hace 10 años no hacía teatro Yo hace 10 años que no hago teatro Vengo de la tele De la telenovela No, de la tele De la telenovela Que es como en lo más bajo Del arte ¿Entendés? En toda su expresión Así que Bueno Igual eso Son prejuicios Que a mí Siempre Con perdón de la palabra Me chuparon un huevo Y bueno Y fui eligiendo la telenovela Por sobre todas las cosas Así que desembarco en esto nuevo Pero con ellos dos Que te dan una ploma Una fuerza Una seguridad Una Todo ¿De qué bala? ¿Cómo la venderías? ¿Cómo la contarías? Sexy Ahora cuenta La historia de un personaje Que es muy común En las empresas Que es el Director de recursos humanos Que están en un momentazo Están en un momentazo Los ves de lejos Así Exactamente En un momento muy oportuno Vos lo decís Y sí Siempre esas cosas A mí me suelen pasar En un momento oportuno La leona La leona En 2017 Empiezan a cerrar la fábrica A cagar a palos A los obreros Lo que contábamos nosotros Así que bueno Esto viene Con esa oportunidad Y bueno Yo cuento a ese personaje Que llega por primera vez Vos sos la gerenta De recursos humanos Sí, pero llego por primera vez A mi trabajo Con mucha avidez de trabajar Con mucha inseguridad Y bueno Y me encuentro Con unos 10 mandamientos Que lo exige la empresa En nombre de la Negra Bernasi Así que imaginate Cómo dice esos mandamientos ¿Cómo es nombre de la Negra Bernasi? Así es la voz De mi jefa Y ahí me dice Ahí cae 10 mandamientos Que cumplir Tenés que echar A uno de estos dos Y vienen estos dos Ah, tenés que echar A uno de los dos Y vienen los dos Que son ellos dos Que son Fer Metili Fernanda Metili Y Juan Pijereto No sé si lo recuerdan Era normal Nada O sea, pero tenés sentimientos La obra es eso Es de ficción Tenés sentimientos Profundamente Sí Recursos humanos Yo soy muy parecido O sea, si hay algo Yo, Nancy No podría hacer Es trabajar en recursos humanos Bueno, este personaje El recurso humano También da trabajo Aprendí Cada que sale alguien Que lo entramos a estar Y dice También contratamos gente No, no, obvio Pero es un recurso humano Es como fuerte O sea, lo que más tiene que prevalecer Es la humanidad En esa persona Y en los vínculos El momento Hay que tener estómago Para laburar De ese Sí, es tremendo Vos y vos no Y para jactarte de eso Y para jactarte de eso Hay que tener Eso ya es otra cosa Me interesa Me interesa porque Es el momento también Sí ¿Qué les dice la gente? ¿Y qué te dicen a vos Particularmente Que haces ese personaje En un momento que Es medio difícil No entrar en estas cuestiones Pero hay una jactancia De acá se fueron tantos Acá se fueron tantos Sí O sea, es una exageración También, ¿no? Porque se ve que garpa Que rinde Sí, sí, sí Como una sobreactuación Para alguien Que quiere ese discurso Que le gusta Por eso es una sobreactuación En general A mí lo que se me devuelve Con la gente Es muy bueno Tengo buena Más allá de alguna Situación puntual Que allá me han visto Cagarme a trompadas Literalmente Y justamente Porque vienen a pegarte De atrás Es una cosa rara Lo que pasa Excede todo el límite Todo, ¿no? Que te vienen a decir Algo por atrás Así te agreden Es como raro Entonces La gente La gente en general Es buena leche conmigo Y bueno Yo vengo a contar Este personaje En ese contexto Que es muy divertido Y muy desesperante también Entonces se arma Una sensación En el que viene a verlo Que no puede dejar De conmoverse Y también cagarse risa Porque lo llevamos al extremo O sea, ferme Tilly A ver ¿Dónde la viste, Afer? Yo la vi Matilda Ahora Que hizo un grotesco Estilo Esperando la carroza Descomunal Es una maravilla Yo la vi Cuando era secretaria De Flor de la B En un programa En Telefe Que estaba así De secretaria Porque la hacían Un plano cada tanto Y era genial Era muy divina Una bomba Preciosa Y bueno Y la seguí La fui viendo en cositas Y qué sé yo Y bueno Hasta estos últimos tiempos En Matilda Y todo lo que fue Haciendo con las chicas La culpa Y qué sé yo Y pero también Fermetili Responde a un biotipo De actrices Que se crearon Vendote también Exactamente Vos arrancaste chica Encima Y significas mucho Para un montón Viste que te lo dicen Sí 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 Es raro Lo que pasa Porque a mí también Me endurece un poco Digo Ay ¿Cómo hago Para que se sienta Cómoda conmigo? Sí Bueno Hago mucho trabajo Pero Este No Eso se afectó Sacariño No No consigo ningún Encuentro laboral Sin que haya un poco De onda Si no No quiero Así que bueno Oportuno ¿No? El personaje Entra en ese contexto Y bueno Todo lo desopilante Que pasa después Dura una hora veinte Y vuela Eso Para la generación Como Luca Es importante Que necesitan estar En la punta Para irse antes Como que no se banca mucho ¿No? Estar en Uruguay Cerrado Un rato Así que Hora veinte Perfecto Hora veinte Vuela 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 ¿Qué días? Multiteatro Comafia Multiteatro Comafia Ahí Como muy en el centro Aparte La marquesina Ahí Es mucho todo Miércoles a domingo Es un montón Sí es un montón ¿No funcionan los sábados? No sé cómo vamos a hacer los sábados Porque en serio Fer deja el alma Yo no sé cómo va Pero bueno Es joven ¿No? Fer hizo dos de Matilda Y dos de Matilda Con todo ese gozo Y se quebraba la cadera En cada función Cuatro horas maquillándose Una cosa así No, tremenda Tremenda Mucha energía La que necesitamos Salir del teatro Por ejemplo Van a comer Sale eso Porque viste que La gente de teatro Es como Vamos a Edelwein No, claro No, todos los días No podés ir Yo estoy grande El colesterol No No podés comer harina Porque un vino te tomás Porque un pancito te comes Una burrata No, todo Fuiste armando un menú Ya me agarré mi propio menú Un aburrata Unas anchovitas arriba Que aparte Venís de la burra Y decís Me lo merezco Yo me lo merezco Venís con una así Venís con una cosa Que importa la paz Vamos a comer todo Pero no, no Esperemos que Estos días fueron a pleno Y ahora bajaron Y tenés muchos no Nancy En cosas que te ofrecieron Y dijiste que no Esta no pudiste decir que no Es lo que prevaleció en mi vida El no Yo dije muchos no A cosas muy importantes Sí Mirá Sí No sé exactamente No hace falta Porque no hay que contar Cosas que fueron un super éxito Y cosas que fueron fracaso Que dijiste que no Antes de antemano Sí, cosas que fueron fracaso Cosas que anduvieron ahí Y cosas que fueron éxito Y no, no me arrepiento Porque siempre prevaleció La cuestión personal Estar bien Yo Sentir que puedo hacerlo Desde ahí Que no me genera Ningún alejamiento Del crecimiento de los pibes De estar medio pesada Sí, sí Pero ¿y esta por qué? Como en esa Era imposible el no Porque ya están grandes ¿Lo pensaste el no? ¿Y por qué dijiste que no? Desde la excusa personal Los chicos Ya estoy grande No, Moreno tiene 20 años ¿Tiene 20 años, Moreno? No, no More tiene 21 Cumple ahora 21 años 21 O sea que ya anda Por la vida Aparte tiene mucha calle Es una genia Total Se cuelgan los colectivos Sí Y el otro tiene 14 Ahí andamos Ahí andamos soltando En estos tiempos Que son difíciles Así que bueno Desde ahí ya No podía tener la excusa Y después la tele Que a mí me formó La que yo crecí Que me dio el nombre Que tengo Y que demás Ya no existe Ya está ¿Seguís viendo tele? Eras de ver tele Pero por ahí Me gustan Me gustan los programas De quilombo político Eso me gusta Ok Como para irme a dormir bien Más los canales de noticias Más los canales de noticias No, las noticias no las puedo No puedo Pero canales de noticias Son los programas De política Sí Claro, sí Exacto Porque siempre tienen un invitado Hacen alguna apreciación Apreciación Qué sé yo Sí Pero bueno Hay programas que son Un poco más dinámicos De debates Esas cosas Claro, claro, claro Y varón de 14 En este contexto Me parece que Es como un target Bueno, no estás lejos Sí, claro No, lejos de 16 Y también cada uno viene Pero no es 14 Es bastante diferente Cada uno viene De la casa que viene Entiendo que ustedes También pueden Pero viene con Che, ¿y este personaje? ¿Y esto? Digo, ¿tienen charlas sobre eso? Porque hay personajes Que pueden ser Para ustedes nefastos Pero para un pie de 14 años Puede ser muy atractivo Sí, sí, sí Bueno, tengo los tres Que tienen como edades diferentes Los tres Miradas diferentes Los tres Son muy distintos los tres Pero a mí me sorprendió La apreciación del más chiquito Porque es una generación Muy, pero muy especial De vínculos raros Hay cosas que no se respetan Hay cosas con la amistad Con el fútbol Que pasan cosas raras ¿Viste? Yo me despaché Porque nunca jugué al fútbol Sí, total Yo también El segundo fue una nena Pasamos por la misma Gracias a eso Para ganar el 2021 Y el tercero Yo estaba totalmente O sea Ya no esperaba nada Ni que le guste el fútbol De golpe es fanático Y bueno Y hay un mundo ahí Yo dije Voy a tener tres hijos Que alguno me salga deportista Era lo único que quería Deportista Dije bueno Con Matías No No More menos Y Juli le gusta Le gusta el fútbol Sí, sí, le gusta Pero bueno Querer meterse Cosas con los amigos Raras Por ahí te cancelan No te hablan más Te cancelan No te hablan más De un día para el otro Es raro Los vínculos ahora Entre los pibes Yo Más en los varones Antes por ahí Yo eso no lo veía Es que Luca Es la última generación Me parece 2000 Que iba con los 99 Que todavía tiene un vínculo Más parecido Si bien son distintos Luca tiene un grupo de amigos Que no lo puedo creer Desde los dos años Muy parecido a nuestro grupo Amigos histórico Exacto Algo cambió ahí Y eso es doloroso Pero bueno Él me hizo su apreciación Me dijo Disculpame Pero mi personaje preferido Es Fer Si hijo No hay problema No pasa nada Podía Eso podía Sí Todavía es obvio Que es Fer Me sentí la necesidad De decirte Para mi mierda Sabés que podés mentir Mamá le podés mentir A vos te ves todos los días Claro A vos te ves todos los días Y la otra decís Que se mata Es un esfuerzo Y encima es talentosa Está bien Me gusta una que está muy bien Bueno Pero eso sí Su apreciación Hace su apreciación En general Nos debate Nosotros somos muy eufóricos Y muy determinantes Y muy Como saben Muy colectivistas Y muy así Y muy vehementes En lo que decimos Entonces el pibe viene También a cuestión Pone en duda Cuestiona las verdades familiares Pero con su Sí Pero con su hermoso Hermoso tono Ella no Morena Morena está más de acuerdo Está más de acuerdo Pero el desacuerdo Que es mínimo Es una guerra Es un kilómetro Es una guerra Es una guerra total No te pases tres paradas ¿Viste? Media parada Hoy se habla mucho De Era en la esquina En esto nos pasamos tres paradas ¿Viste? Como es que pasó tres pueblos Tenemos que volver Nos fuimos para el Plata Volvamos a Dolores No, es hermoso Tener una hija mujer En estos tiempos Es hermoso Y yo tuve pocas mujeres En la familia Eran todos varones No tengo primas mujeres Entonces para mí Los varones Siempre fueron lo más Pero ¿Alguno te planteó De los tres decir Che mamá ¿Tiene sentido Que te metas tanto En esto? No contesté No contesté No discuté Claro No 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 Nosotros sabemos Que ellos son víctimas También De una elección De una elección La realidad es que no No puedo ser de otra manera Para que me den por todos lados Si no Se va a cagar un clima Eso es lo que me duele No, no, no Se va a arruinar un clima Sí porque en esa silla Se va a sentar tu hijo Y también se va a sentar mi hijo Esto es increíble ¿Estás nervioso? Esto es realmente increíble ¿Te da nervio o no? ¡Bravo! ¡Bravo! Pobre pibe, ¿no? ¡Qué carga! ¿Por qué de todo? ¡Pobre pibe! Pará, tenés un micrófono Y así Mi amor Vení Si grande lo tenés Vení, vení Venga con su madre Bueno Con tu madre Hemos hecho alguna nota Alguna vez Pero los tres juntos No Solo en ámbitos privados Obviamente Sí, ahí Obvio Luca, tenemos que hablar Literal que llegué y dije Es como que me están llamando A la oficina del director Cuando entré Fue como Uy, man ¿Por qué está mi mamá? Mi papá acá ¿Qué cagada me mandé? ¿Tenés la data de Nancy Uplá? Yo creo que Creo que ninguno de los dos Son Extremadamente competitivos Nancy Si la pones a competir Va a querer competir Pero es más la que Le da pena el otro Que No Más eso Y Luca no tiene El gen competitivo No, la verdad que no No nos importa perder O sea, tenemos algo Muy ganado A favor nuestro Me chupa un huevo Un trazo grueso Te estoy diciendo O sea, el que juega Alejo Es deportista Claro Lo que juega Te quiere ganar Obviamente Es como Vamos a divertirnos Bueno Más por ahí Mejor Sí, no sé si la palabra O la frase No afecta a perder Creo que a ella Le afecta menos perder Que a mí Pero a mí Lo que me pasa Es que Vos la pasarías muy mal En el legado Más bien de un chico perder ¿Viste? Porque decís como Se te pone a llorar A veces Se te pone a llorar Un pibe ¿Qué haces? Te explota el cerebro No pasa nada No, no Mi amor Pero no Siento que lo que me pasa A mí un poco más Es que soy capaz Un poco más Derrotista Hay una frase Que me dijeron Hace mucho tiempo Los dos En diferentes circunstancias Pero entrá con el no Para lo que sea Para encarar algo Entrá con el no El no ya lo tenés Sentite cómodo Y ya cuando tenés Eso en la cabeza Es como bueno Voy a arriesgarme Más o menos Y no pensar tanto En si gano o pierdo Muy bien Hay algo más Que ya hemos dicho Los dos En diferentes circunstancias Y momentos Te quiero contar Si pensaste Que en algún momento Dijiste Están diciendo Una boludelodona Ah Vale Pero A mí me dijo homofóbica ¿Cuándo? No me acuerdo Pero probablemente Se empiezan a pelear Entiendan Yo tengo amigos gays Mirá Igual Jamás le dije homofóbica Correspondente a mi Bisexualidad Ni nada de eso O sea Nunca pensé En eso de mis padres He tenido momentos Como decís vos De que tipo Estoy escuchando Y es No No estoy de acuerdo Pero si tengo que decir Cosas específicas La verdad Tengo suerte De que mis viejos Los dos Tienen Una mentalidad Con la que Me parece Estoy de acuerdo Por instinto Y no solo Porque son mis viejos Porque creo que Que se yo Tienen cosas para decir Que valen la pena Constantemente Así que no me pasa Mucho esa sensación De que boludo Me pasa más como Uy que paja Otro discurso Pero el discurso Es por algo Pero más él que yo Ah si Si más dale Si está bien Si está bien No los dos La última vez Le dije Che Quiero pasar Por tu casa Hablar Bueno Dale Son dos minutos No es muy convocante Era convocante No Pero que tu hijo Quiero hablar Como No Claro Un cagazo Bárbaro Que se yo No hay nada peor Que tenemos que hablar Es algo trascendental Que se viene Si totalmente No me preguntan Los periodistas de la mesa Porque nosotros No no Pero si coincide Él también es un ensobrado Entonces eso es lo lindo ¿Sabes? Vos también viviste del Estado Y todo eso Ah más vale Si yo tengo un salario Que es directamente De Cristina Fernández De Kirchner Pero bueno No lo podía decir De hecho él es Cuca Él es Cuca Martín Si yo soy Cuca Martín Ese es mi apodo Si durante la secundaria Me decían el Cuca ¿En serio? No No sé en serio Mamá No sé en serio Mamá ¿Hijo en serio? ¿Quién? Decime el nombre ¿Quién era? Bueno Se generó un lindo clima Para este juego ¿Están listos? Clímax Sí Son preguntas y respuestas Sí Todo bien Todo bien Tiene ganas de perder No soy perfecta No tiene problema Que si recomendamos Es Exit En el